Es bueno poner de manifiesto la cantidad de datos, de documentación que ha habido que trabajar durante la semana en la que nos encontramos. Desde el mismo lunes empezamos a trabajar. El miércoles, como ponía la norma antes de las dos, se enviaron los datos, los primeros datos. Y en la mañana y tarde de ayer, y también en la mañana de hoy hasta casi las dos de la tarde, hemos estado configurando un panel de datos que el ministerio nos iba pidiendo, que nosotros teníamos que configurar, que ellos también nos iban advirtiendo de cómo querían recibirlos. En definitiva, ha sido mucho trabajo a lo largo de estos cinco días. Y, como decía antes, moderadamente satisfechos. Hay que dejar claro que en este panel de datos se hablaba de una descripción sociodemográfica de la comunidad, se hablaba de la capacidad asistencial, tanto de atención primaria como hospitalaria, de la alerta y la vigilancia epidemiológica con todos sus indicadores, y también de las medidas de protección colectiva. Dejar claro que el ministerio aceptaba, como además ha declarado el ministro, que como comunidad autónoma y su capacidad asistencial cumplíamos perfectamente los datos, cumplimos la capacidad asistencial, tanto en número de camas ordinarias como de UCIs, como de productos farmacéuticos. No había problema en la capacidad asistencial. Es verdad que cuando hablamos de datos epidemiológicos, y sobre todo era saber el comienzo de los casos, cómo se producía la terminología en la que hay que hablar de motivos epidemiológicos, de pandemia relacionados con los contagios o de los días que nos han precedido antes de los 14 últimos. Y esto ha hecho tomar una decisión que nosotros aceptamos, evidentemente, más conservadora de lo que a priori podía parecer. Mantenemos que las cinco provincias en Castilla-La Mancha, creemos que por datos de capacidad podríamos optar a la fase 1, pasar a la fase 1, pero el ministerio opta por una decisión más conservadora, que aceptamos, por supuesto, y por eso digo lo de moderadamente satisfechos, porque dos de las provincias, que son Cuenca y Guadalajara, pasan a la fase 1, y tres de las provincias, Albacete, Ciudad Real y Toledo no, principalmente basados en el posible contagio a mayores epidemiológico y la manera de comunicarlo por ser las poblaciones de mayor población. Hay que tener en cuenta que, sabiendo de la influencia de Madrid, que todos ustedes y todas ustedes saben la situación en la que se encuentra en este momento, y sabiendo de que en la Mancha Centro hemos tenido nuestros principales dos focos de contagio, es ahora el momento de reflexionar sobre las ciudades, sobre las poblaciones de mayor número de habitantes, que pueden ser las más afectadas. Por lo tanto, se ha dejado abierto que la negociación sobre los datos acumulados de esta semana, más los que podamos entregar a lo largo de los primeros días de esta próxima semana, nos hacen pensar en el paso a la fase 1 del próximo 18 de mayo, y así lo ha reconocido el ministerio. Por lo tanto, pasamos a fase 1 en dos provincias, nos mantenemos en las tres de mayor población, en fase 0, con una posición moderada o con una posición más conservadora, como ha querido el ministerio, y a partir de aquí se reflejará en los datos de la semana entrante y, sobre todo, en lo que vayamos a compartir con el ministerio de capacidad de atención primaria, que ya la tenemos en marcha. Se están celebrando en este momento los cursos de adaptación y formación de las personas que en la atención primaria van a hacer la capacidad de rastreo, es decir, la comunicación con los contactos de las personas afectadas. Y también todo lo que tenga que llevarse a cabo en relación a la declaración obligatoria de esta enfermedad y, además, en tiempo lo más rápido posible, ambas cosas que son las que en este momento más van a premiar la siguiente semana, podremos ponerlas rápidamente en marcha en aquellas tres provincias que más parece ser que lo van a necesitar porque tienen mayor número de población. Por lo tanto, moderadamente satisfechos, asumimos el carácter más conservador que el ministerio nos ha propuesto y seguimos trabajando para vencer a este maldito virus que, al final, es lo que nos tiene que mover. Decirles que tenemos la seguridad de que todos y todas vamos a seguir manteniendo nuestra responsabilidad, pero ahora es el momento más que nunca, porque nosotros no vamos a levantar el pie del acelerador en pedir a las cinco provincias que sigamos en el mismo afán de responsabilidad de mantener las medidas higiénico-sanitarias y de distancia para que, da igual, estemos en la fase cero, estemos en la fase uno o en la fase que nos encontremos, al final, lo que nos va a determinar que sigamos buscando la nueva normalidad, como ha dado en llamarse, sea fruto de la colaboración de quien está cumpliendo las normas y de quien está atendiendo al sistema sanitario. Por lo tanto, yo creo que lo que debemos manifestar a partir de este momento es mucha responsabilidad en llevar a cabo la distancia física o social, mucha responsabilidad en mantener las medidas higiénico-sanitarias del uso de mascarilla, del lavado de manos, de no contacto y de ocupar los espacios que verdaderamente nos permite la fase cero en las tres provincias de mayor población. Y pasaremos esta semana pensando en que el 18 estaremos todos en fase uno y no por eso nos tenemos que relajar, al contrario. La exigencia empieza a ser mayor cada día que aumentamos la posible normalidad. Por lo tanto, felicidades a todas las personas que han hecho posible y gracias a todas las personas que han hecho posible que lleguemos a dar este paso y seguiremos trabajando para seguir dando pasos en pro de vencer al virus en Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Y si hay alguna pregunta. Sí, muy buenas noches. Tenemos algunas preguntas que han llegado de los medios de comunicación de Castilla-La Mancha. Consejero, comenzamos con la tribuna. José Ángel Juez, ¿querría que el consejero de Sanidad valorase el hecho de que el Gobierno central haya dejado a Madrid en la fase cero? Bueno, Madrid ha sido el nivel de contagio más alto durante todo este tiempo de la pandemia y claramente ha influido en las decisiones que el Gobierno ha tomado. De hecho, ha influido en las decisiones sobre Castilla-La Mancha, sin duda. Sin duda aquí ha influido. Por lo tanto, yo creo que haber tenido otras provincias en cualquier punto del territorio que dejar pendiente en la fase cero de paso a la fase uno no se hubiese explicado bien no haber tenido a Madrid mantenida en esa fase cero. Por lo tanto, creo que también obedece al criterio de conservadurismo que el Ministerio ha querido imponer. En ese sentido, el diario Punto Es, Carmen Bachiller, pregunta, ¿han influido de alguna manera que Madrid no pase a la fase uno en la situación de Castilla-La Mancha? Lo acaba de decir. En esa cercanía con Madrid, pregunta, ¿cómo se va a manejar la situación de fase uno de la provincia de Guadalajara teniendo en cuenta la fase cero de Madrid? No hay ningún problema. En la fase uno se contempla con absoluta claridad no viajar más allá de los términos provinciales. Por lo tanto, está contestada la pregunta con la norma que el Ministerio establece. Siguiente pregunta, diario sanitario. ¿Cuántos respiradores hay ahora mismo libres por hospital y cuántas camas? ¿Sigue bajando la presión asistencial en las urgencias? ¿No pasar a la fase uno implica seguir igual hasta el día 25? Bueno, la última pregunta no implica, sino que tenemos una evaluación continua para pasar el día 18, próximo lunes. Y en la anterior es la capacidad asistencial ha mejorado, como venimos diciendo día a día. Y tenemos que dejar claro, no ha sido eso lo que ha hecho al ministerio pensar en el afán conservador de no pasar a la fase uno en las tres provincias. Ha admitido que cumplimos claramente la capacidad asistencial, por lo tanto, va mejorando muchísimo la capacidad asistencial y en este momento el nivel de respiradores tenemos 145 libres en la red de Castilla-La Mancha y más de 350 en nuestros almacenes dispuestos a trabajar en cualquier momento. Por lo tanto, el parque que se refiere a los recursos y también el número de personas nos hacen pensar en la capacidad asistencial suficiente para albergar la fase uno en este momento, pero vamos a seguir trabajando durante la semana. Desde Onda Cero de Albacete plantean una cuestión. ¿Qué elementos nuevos ha introducido el ministerio para que tres provincias no pasen a la siguiente fase? Bueno, no son exactamente elementos nuevos como tal. Son más que tiene que ver no con los nuevos datos, sino con la revisión de datos que han pasado a ser de más tiempo. El ministerio lo que pretende es asegurar el futuro, basándose en los datos del presente y del pasado. Y lo que ha hecho variar, como he dicho antes, tiene que ver con la capacidad epidemiológica o la capacidad de contagio que esperamos de futuro. Es verdad que los datos a fecha de hoy, nuestro nivel de contagio y nuestro nivel de reproducción de casos es muy bueno. Yo diría que sin afán de triunfalismo ni mucho menos. Es muy bueno. Quiero decir que es un nivel óptimo para trabajar en el momento en el que nos encontramos. No es muy bueno relacionado con lo que tiene que ser que es cero. Es muy bueno relacionado con de dónde venimos. Por lo tanto, no ha sido la revisión de los nuevos datos, sino ha sido la revisión con los que estamos trabajando y que es verdad que nos han hecho incorporar datos de más atrás para hacer una evaluación mucho más a largo plazo para pensar en el futuro. Por lo tanto, estamos evaluando, hemos estado evaluando durante el día de hoy datos más de rango mayor que el que nos habían pedido en principio y eso es lo que ha hecho pensar en el conservadurismo del que he hablado antes. Desde Valderre, que en la provincia de Ciudad Real, nos llegan tres preguntas. La primera, ¿qué medidas va a tomar su Gobierno en esta semana para que las tres provincias que no han pasado puedan hacerlo en una semana, dice? Vamos a seguir igual y, además, en lo que nos ha pedido el Ministerio, con los mismos datos y manejando lo que nos vaya a pasar en esta semana y, sobre todo, como explicaba desde el punto de vista técnico el doctor Simón con nuestros técnicos. La cuestión es que han sido tantos los datos y con tanta premura en los últimos dos días que quizás sea prudente manejarlos y revisarlos con más tranquilidad a lo largo de los primeros días de la semana que viene. Por lo tanto, aportar como nuevos datos prácticamente ninguno, sino revisar con más tranquilidad y con mayor proyección de futuro los que en este momento tenemos, porque creemos que con eso serán suficientes para albergar la esperanza de pasar a la fase 1 del próximo 18. También se pregunta este medio de comunicación. Si Ciudad Real no pasa a la fase 1 debido a la situación de las residencias de mayores y añade, ¿cuándo les van a realizar a todos los trabajadores de las residencias de mayores los PCR? Señala, en algunos casos, estos trabajadores se están incorporando a los 15 días de darles la baja sin repetirles la prueba. Bien, respecto a lo primero, no es por las residencias, ni mucho menos. Eso es un dato más dentro de los manejados y la residencia no deja de ser un domicilio de los pacientes y no ha sido un dato concreto de Ciudad Real. El dato es conjunto de la provincia y no ha sido valorado como me hacen la pregunta. Con respecto a los test, ya hemos declarado que estamos haciendo dos tipos de trabajos con los test en el personal, tanto sanitario como sociosanitario. Uno, a los sintomáticos, que se les hace el test. Cuando son sintomáticos saben que puede ser rápido PCR y cuando se tienen que incorporar, según la norma hasta ahora del ministerio, que puede cambiar en las próximas horas, era no se contempla hacer nuevo test si está asintomático y, además, tres días después de los 14 de confinamiento o aislamiento. Pero si cambia el ministerio, nosotros nos adaptaremos al cambio, como no puede ser de otra manera. Y con respecto a los asintomáticos, ya hemos iniciado el trabajo con sanitarios. También lo haremos con sociosanitarios. Y yo en este momento no les sé decir la fecha, porque no está prevista seguramente en el calendario en la próxima semana. No lo sé, no me la sé y entonces no me atrevo a equivocarme. Pero, vamos, los sociosanitarios asintomáticos tendrán el mismo tratamiento que los sanitarios y haremos el test de cero, prevalencia o epidemiológico en las próximas semanas. Y hay, por último, un par de cuestiones que nos llegan desde la cadena SER de Almadén. La primera, en vista de la negativa de sanidad de pasar a la fase 1 a la provincia de Ciudad Real, ¿no creo que hubiera sido mejor pedir el paso a esa fase para las poblaciones que no han tenido casos de coronavirus o muy escasos en toda la cuarentena, como la comarca de Almadén y su área sanitaria de referencia a puertollano? Bueno, lo primero es alegrarnos de que Almadén haya estado tan libre de coronavirus. Es una noticia excelente. Por otra parte, decir que ya pactamos con el Ministerio que nuestra unidad territorial para la negociación de alcance de las fases sería la provincia y, por lo tanto, no hay diferenciación entre unas comarcas y otras dentro de la provincia. Y una cuestión también relacionada con la primera pregunta. ¿No cree que se ha discriminado a zonas como esta a la hora de pasar de fase tras casi 60 días de confinamiento? Al parecer, señalan en esta cuestión, así lo han hecho otras regiones como Castilla y León y Cataluña. Bueno, si hubiésemos pensado que se discriminaría, no lo hubiésemos hecho. Claramente, el Gobierno no ha pensado en discriminar en ninguna región, zona o cualquier unidad territorial. Lo hemos hecho pensando en el conjunto de beneficios que obtendríamos con esa unidad territorial y y así lo hemos pensado y así lo aceptó el Ministerio y, en ese sentido, vamos a seguir trabajando para el día 18. Pues gracias, consejeros. Gracias.